Me acuerdo que yo grababa con radiograbadoras en un cassette, esas cosas viejas que uno hacía, le pegaba una cacerola para hacer de bombo, grababa mi voz cantando una canción, agarraba ese cassette, agarraba otra grabadora, lo ponía, volvía a cantar y ya éramos dos voces y así lo iba multiplicando hasta que hiciéramos... Digo, yo no sé, yo no sabía de esos temas, no había computadoras, pero no era tan fácil manejar esas situaciones, entonces yo iba multiplicando la voz y ya, llegué con cassette, eh, sobres, para que se aprendan las canciones y ya fue un poquito más fácil y estos güeyes siempre fueron raza muy... Pues quería lo mismo, o sea, todos queríamos lo mismo, queríamos, en resumidas cuentas, que todo el estadio cantara, cosa que ya pasa, queríamos tener una gran barra, cosa que ya pasa, queríamos ponerle color al estadio, cosa que también ya pasa, este, el tema es que en ciertas cosas no sabíamos cómo, y en ese momento nosotros sí teníamos ciertas inclinaciones a, ah, no me dejas, lo voy a hacer a la brava.